El 2016 fue un año con complicaciones desde lo económico, pero también de mucho trabajo. Para nuestra cooperativa fue tan complejo como para sus asociados, aunque se siguió apostando al crecimiento. En el siguiente informe, les mostramos en qué se enfocó cada uno de los servicios de Corpico. El transporte urbano de pasajeros, que en las últimas semanas se prepara para el lanzamiento de la tarjeta SUBE en la ciudad, año a año consolida una herramienta fundamental para cientos de trabajadores piquenses. Se empezó con un promedio de 1.300, 1.400 boletos en enero, que son fechas que no hay escolares. Se terminó el año con un promedio mensual de 2.200 boletos mensuales. La gente se acostumbró a... Es un servicio regular, es un servicio diario, es regular, y pasa siempre a minutos más, minutos menos, al mismo horario. Entonces la gente lo ha tomado ya como que es confiable. Después, bueno, se renovó una unidad que estaba vencida y caducaba por la cantidad de años, por el modelo, y, bueno, se están haciendo los trámites para la habilitación de la misma. El servicio de enfermería atiende miles de necesidades anuales, con prestaciones vitales si se tiene en cuenta la saturación de demanda de la salud pública, o también con otras que le permiten un ahorro muy importante a los asociados que lo requieren, como es el préstamo de elementos ortopédicos. La cifra general del año fue de 44.800 prácticas que se hicieron, o sea, atenciones entre sala y domicilio. Bien, realmente bastante estable todo el año, debido a que la gente se concientizó en cuándo necesita la atención de aquí y el préstamo de elementos ortopédicos. Porque otros años era mucha la demanda, especialmente en el préstamo de elementos, pero ahora, bueno, es como que se va concientizando la gente cuando realmente se necesita, cuando no, la devolución de los mismos, que era lo que más costaba. Más o menos son 150 atenciones diarias entre sala y domicilio. En el domicilio se están haciendo unas 60 y un poquito más en la sala, porque la gente viene aquí más ya a tomarse la presión, o a hacerse inyectable, o a hacerse nebulizaciones en el domicilio en vez de llevarse los elementos, porque aquí está abierto de las 6 de la mañana a las 22. Y de 22 a 6 está cerrado, pero hay una guardia para domicilios, para quien lo requieren en la noche por alta necesidad. No emergencia, porque para eso está el CEN. Nosotros hacemos de los asociados a los servicios sociales de la cooperativa. En el 2016 sí incorporamos algunos elementos más a principio de año, pero ya tenemos un esto importante, especialmente que es lo que más se requiere y que es lo que más tiempo necesita la gente, quizás por su imposibilidad o su incapacidad física, que es las camas y las sillas y las muletas, que muchas veces estamos ahí, al límite, porque no podemos calcular por la gran cantidad de accidentes que hay de tránsito, lamentablemente, y es un elemento que se requiere mucho en la muleta. El servicio de televisión digital de la cooperativa crece paso a paso y se prepara para el desafío de llegar a toda la ciudad en los próximos meses. Así fue el año para la TV de Corpico. Luego del cierre del anterior balance pudimos casi duplicar la cantidad de asociados. Actualmente es cuántos usuarios tiene el servicio de televisión. Y ya estamos casi en los mil asociados. Y bueno, estamos con bastantes solicitudes pendientes, así que bueno. El boca en boca creo que es la mejor publicidad y el mejor aliado, digamos, que tiene estos servicios. Luego de que comenzamos con el servicio, hemos ido sumándole más señales, lo cual fue bastante positivo. Incluso incorporamos 15 señales más a nuestra grilla, de la cual habíamos arrancado, en la cual hoy en total tenemos 45 señales en alta definición y más de 80 señales en definición estándar. Y estamos próximos a incorporar unas 15 señales en alta definición ahora en los próximos meses. Esperemos seguir creciendo. Las proyecciones para este 2017, la idea es esa. Estamos trabajando en conjunto con las otras cooperativas para conseguir equipamiento a más bajo costo, que nos permita hacer inversiones y poder crecer más rápidamente, que es un poco, digamos, el cuello de botella que hoy por hoy tenemos, que es el tema de las inversiones y el tema de las importaciones, que no es menor. La electricidad es uno de los pilares de la cooperativa y el 2016 fue un año de mucho trabajo por fenómenos meteorológicos, pero también de culminación de grandes obras que redundan en la estabilidad del servicio eléctrico. Desde el 2014 a esta parte venimos trabajando en proyectos, un proyecto integral, digamos, que parte de la mejora de las líneas de media tensión, el repotenciar subestaciones y mejorar las líneas de baja a través del programa de 100% preensamblado, con el cual lo hemos concluido este año y nos permitió tener la totalidad de las líneas con esta tecnología. Estamos hablando de que se reemplazaron algo así como 82.000 metros de red y una inversión cercana a los 15 millones, que como hemos visto en este verano, que hemos tenido demanda récord de energía, hemos pasado un diciembre, entiendo que casi sin sobresalto. Se destaca el reordenamiento de las líneas de media tensión, la repotenciación de subestaciones, por eso hemos hecho cortes programados en el último año a la mañana temprano, digamos, que fue el reemplazo de, digamos, el reordenamiento de las potencias de las subestaciones. Dicho sea de paso, también el sistema rural ya está normalizado, luego de las inundaciones que tuvimos en la zona de Vertis y demás, que tuvimos que trabajar hasta con botes para poder mantener el servicio de la gente, se logró un servicio aceptable, digamos, en los lugares donde teníamos inundaciones y hoy por hoy ya lo tenemos en un 90%, 95% solucionado todo y normalizado. La idea ahora, para los proyectos del año que viene, es reemplazo de bajadas domiciliarias de las antiguas líneas de preensamblado, digamos, que fueron de la primera época, por nueva tecnología, lo vamos a estar haciendo, vamos a estar reordenando y mejorando líneas de media tensión, con lo cual nos van a ver cambiando postación, que está, digamos, para cambiar ya, y vamos a trabajar en todo el sistema rural. Las lluvias del 2016 también obligaron al servicio de agua potable y saneamiento urbano a trabajar sobre la contención del fenómeno, sin dejar de lado el mantenimiento y crecimiento con algunas limitaciones ajenas a la cooperativa. Logramos terminar una obra civil que teníamos iniciada en la planta de tratamiento que tiene que ver con un pozo de bombeo de aguas tratadas y un canal bypass donde ingresan todos los líquidos crudos. Se realizaron muchas obras de mitigación que empezaron en el mes de mayo, junio, ya cuando alertábamos, un año muy llovedor, y empezamos a vernos un poco colapsados con la capacidad de retención de líquidos tratados. Se hicieron muchos trabajos de movimiento de suelo, de readecuación, de refuerzo de terraplenes, que incluso nos llevó a tener que diagramar y proyectar una obra en poco tiempo, donde nos vimos obligados a realizar la construcción de un cuenco receptor nuevo de 22 hectáreas, una horita de movimiento de suelo bastante importante, que llevó a una erogación de casi un millón de pesos, a costa de la cooperativa únicamente. Se lograron adquirir algunos equipos, entre otros para destacar un tan anhelado tractor que necesitábamos para el mantenimiento de la planta de tratamiento. Si bien es un equipo usado, es un equipo fantástico y que tiene una vida útil de muchos años. Logramos comprar, que fue la adquisición más reciente, en el mes de diciembre, una retroexcavadora nueva, necesaria básicamente para las obras de saneamiento urbano. También se incorporó a mitad de año, creo, un camión Mercedes Sprinter, que también se estaba esperando hacía mucho tiempo para el mantenimiento de las estaciones elevadoras cloacales. Es un móvil taller. Se realizaron extensiones de redes de agua en nuevos loteos. Lo mismo para las redes de saneamiento urbano. Se avanzó mucho en el sector del barrio Carlos Ver, el barrio Motor Azul. También cerramos el año con la construcción de seis nuevos pozos para el acueducto Pico Dorila. Creo que te destaque que todo esto lo hacemos con mucho sacrificio y te voy a destacar por qué. Cuando hablamos de mucho sacrificio es porque venimos ya de varios años, de varios ejercicios con quebrantos, con un déficit importantísimo económico, porque la tarifa no nos acompaña y cada vez la ciudad es más grande, cada vez la demanda es mayor. Nosotros trabajamos en pos de superarnos en cuanto a la calidad de los servicios, no de involucionar y se nos hace cada vez más difícil. Telefonía e Internet continúa extendiéndose en asociados y sectores de la ciudad. Allí mucho se trabajó en la adecuación del servicio a las nuevas tecnologías. Trabajamos bastante en la adecuación de redes. Se hizo en el primer semestre la adecuación de las redes del barrio Ruchi 4, que se migró todo a Fibra al Hogar. No solo la red, sino que a todos los abonados que teníamos ahí también los migramos a la nueva red. También se hizo la adecuación de la red de cobre que teníamos en la zona del barrio Talleres, desde la calle 10 a la calle 2 y de la calle 1 a la 19. Y se hizo una nueva zona, ampliamos la red en la zona que está comprendida entre las calles 2 a 108 y 1 a 19, para brindar los servicios del Triple Play. Hoy estamos trabajando en la ampliación de la red de la calle 32 a 40 y de 1 a 107, incluyendo una parte del Frank Alley, culminando con el barrio Pacífico. La demanda se ha mantenido constante. Estábamos en el orden de unos 150, 120 solicitudes mensuales. En Telefonía hemos superado los 5.000 abonados y en Internet estamos en el orden de los 5.000. Durante el año 2016 se hicieron 1.301 altas o nuevos asociados al servicio. Y bueno, se hizo todo lo que es soporte y migración de una red hacia otra, con lo cual hemos tenido bastante trabajo. Estamos con planes de 6 megas y en aquellos casos de comercios, lugares que necesiten planes especiales con más ancho de banda, se los analiza y se les asigna lo que necesitan, con tarifas diferenciadas. Estamos próximos a alargar un plan de 10 megas, de acceso a Internet 10 megas. ¿Es eso para comercios o también para...? Para cualquier asociado que solicite el servicio. La Biblioteca Pública Silvia Ramos continúa muy activa en la valiosa misión de difundir la palabra, mezclándola también con las artes plásticas, en una tarea que no queda entre cuatro paredes, sino que año a año el desafío también es captar la atención de niños en sus barrios. Ustedes saben que la salida del bibliomóvil se enmarca dentro de un proyecto que se llama la lectura marcha sobre ruedas, que año a año salimos por los barrios fomentando la lectura. Y la utilización de la biblioteca y por ende de los libros que tenemos. Este año lo hicimos en mayor cantidad de veces que otros años. Este año salimos nueve veces a distintos barrios. Estuvimos en julio, luego de un recorrido con el bibliomóvil, retornamos al barrio Malvinas, fuimos a trabajar al barrio y bueno, participaron diez instituciones, se hicieron nueve murales, también una jornada muy linda de la que ustedes también nos acompañaron. Este año tuvimos cuatro talleres, títeres, escritura creativa, club de niños lectores y el de narración que tenemos también con ese proyecto, lo de los abuelos cuentacuentos, que en un principio fue los abuelos cuentacuentos y hoy día es directamente los cuentacuentos de Corpico. Se han hecho actividades como recorridos radiales y en el de narración también muchos eventos escolares, incluso han llegado invitaciones de otros pueblos de la zona. La cooperativa no escapó a la difícil realidad económica del año que dejamos atrás y con ingenio y espíritu solidario, pudo acompañar también a quienes más necesitaron un acompañamiento. Este es el balance de la presidenta del Consejo de Administración, Marina Banini. En principio la salida del plan de convergencia que ocurrió para el primero de enero del 2016, significó un incremento tarifario importante para los asociados que vino de la mano de la época de altos consumos. De todas formas la cooperativa pudo contener esto con más atención al público, con explicación y indudablemente generó en los asociados un alto impacto, pero que con el correr de los meses se fue diluyendo porque en definitiva la inflación atacó a todos los sectores de la economía, lo cual significó que las tarifas fueran uno más, quizás que en proporción menor a otros incrementos que hubo. En realidad fue un año de mucha complejidad, donde uno tuvo que atender diversas situaciones, todas teniendo en cuenta la situación macroeconómica. Las cooperativas no somos ajenas a esto y por supuesto que nos han golpeado, pero hemos ido de alguna manera pudiendo paliar la situación. La cooperativa ha atendido a los casos de aquella gente con dificultades de pago para darle algún tipo de facilidad que pudiera colaborar en este momento económico que se está viviendo, que me permito decir con una complejidad mayor que los que veníamos de otros años. También el año 2016 fue un año donde se incorporaron servicios, es así el caso del gas envasado. Este fue un servicio que nosotros veníamos durante mucho tiempo charlando y este año se hizo realidad su concreción. La verdad que fue un servicio que cumple una función social muy importante, teniendo en cuenta que debido a la falta de inversiones hay muchos vecinos que no tienen gas de red y otras personas con problemas socioeconómicos importantes que también tienen este gas en garrafas. Así que creemos que la cooperativa tuvo un gran acierto en la concreción de este servicio.